¡Ay! ¡Qué bueno que nos salimos! No resisto que todos los chaperones me estén echando el ojo. No estarían mirándote si no hubieras echado el ponche en la cabeza del chico. ¡Oye! ¡Estaba coqueteando contigo! ¡Me pidió la hora! Nadie te habla así mientras yo esté cerca. Pero, hablando de la hora, ¿no es hora de darnos un beso? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Tus púas pican. Oye, nena, el amor duele. No sé qué te pasa ahora, pero mejor me voy. Oye, ¿a qué estamos jugando? Querías a un chico con músculos, ¿no? Pues bien, ya pude conseguirlos. Estoy del tamaño de Dolph, ¿o no? Es lo que quieres ser, Dolph. Es lo que te gusta, ¿o no? Nunca saliste conmigo cuando era flaco. Nunca me invitaste. No creí que te gustara. Me gustabas. Pero ya no me gustas. Está bien, hablemos. Está bien. Oye, dije que hablemos. ¡Basta! ¡No me toques! ¿Qué pasa contigo? Comió algo que no le sentó bien. Oye, ¿tú qué haces aquí? Vine a tomar ponche, pero alguien lo tiró. ¡Ah! Eh, Caroline, qué gusto de verte. Te sugiero que regreses al gimnasio. Hay como una crisis con las decoraciones. ¡Ah! Oye, tenía todo a mi favor y lo echaste a perder. Para tu futura referencia, cuando una chica diga, no me toques y salga corriendo, es todo en tu contra. ¡Ah! La verdad, viejo, te estás enemistando con todos. Sí, pues suerte para mí que puedo vencer a todos. Sí, empezando con las chicas, ¿verdad? ¡Ya estoy más que harto de ti! ¿Sí? ¡Sí! Ups, creo que tienes problemas con las púas. Oye, ayúdame, ¿quieres...? Un momento, sé que eres un joven muy ocupado, alejando a todo el continente de ti. ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Uy! No, te quedarás colgado ahí y escucharás lo que voy a decir. ¡Nunca! ¿Confiesas que estás comiendo puaroides? Sí, ¿y eso qué importa? Mira el cuerpo que me dieron. Sí, mira lo que te está costando, Caroline. No quiere estar contigo, tu familia cree que estás loco y yo ya estoy harto de que me toques la chaqueta. Gracias por el ser...